Aquí está, bien, el supergrupo de Lemnos A ver las chicas, a ver, una vueltecita en su sitio, una vueltecita, una vueltecita Eso Me dejaste, ya lo sé, a pesar que te quería, a pesar que te decía, fue por una incomprensión Me dejaste tú de mí, rechazaste mi cariño, me trataste como un niño, fue por una incomprensión Pero llegará el momento, de tener que estar cerca de mí Pero llegará el momento, de aprenderé, donde siento mi felicidad Y, 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 y Yo... Me dejaste ya lo sé, a pesar que te quería, a pesar que te decía Fue el dolor de comprensión, me dejaste tú de mí Me dejaste mi cariño, me dejaste como un niño Fue el dolor de comprensión Pero llegará el momento, que tenés que ya, siéntate aquí Pero llegará el momento, que al fin te diré, porque siento felicidad Pero llegará el momento, que tenés que estar cerca de mí Pero llegará el momento, que tenés que ya, siéntate aquí ¡Felicidad!